¡Hola! ¡Qué bueno verte por aquí! ¿Cómo estás? Hoy te explicaré qué es la simetría y también cómo puedes identificar si un dibujo o imagen es simétrica. Acompáñame, pues veremos algunos ejemplos muy divertidos. Dale a like con ganas para comenzar a aprender y suscríbete. La simetría es cuando las partes de una figura corresponden exactamente en tamaño, forma y posición. Si divides una imagen, objeto o ser vivo con una línea imaginaria y ambos lados son iguales, puedes decir que es simétrico. Esta línea imaginaria se llama eje de simetría y en una misma figura puede haber diferentes ejes simétricos que la dividen, generando partes iguales que coincidirán con exactitud si la superpones. Este corazón es un ejemplo de figura simétrica, con un eje de simetría. Una manera muy simple de corroborar si una figura que tenemos en una hoja de papel es simétrica, es trazar una línea recta por la mitad del dibujo y luego doblar la figura. Si ambas partes coinciden, es que esta figura es simétrica respecto a la recta que trazaste, y si no coinciden, puede que no tenga simetría o que tengas que trazar la línea recta de otra manera. Asimetría y simetría. Cuando decimos que una figura es asimétrica, nos referimos a que no puede ser dividida la mitad por una recta, para obtener dos partes iguales. Por ejemplo, este árbol es asimétrico. Si examinas tu propio cuerpo, también puedes encontrar ejemplos de simetría. Observa con detenimiento tus manos. Ambas cuentan con una simetría parcial, pues se parecen mucho, tienen un tamaño similar. Tienen cinco dedos y uñas en cada dedo. La simetría en este caso no es completa porque las huellas dactilares son diferentes entre una mano y otra, y porque cada mano puede contar con pequeñas características que las diferencian de la otra, como heridas, cicatrices o marcas de nacimiento, como los lunares. Simetría en la antigüedad. En los tiempos antiguos, los griegos consideraban que las personas más bellas eran las que tenían un rostro simétrico, y se creía que la simetría era un rasgo que demostraba perfección. Esta idea de la simetría como algo perfecto ha estado presente en diferentes momentos de la humanidad. De hecho, una de las obras más famosas de la historia es El hombre de Vitruvio, elaborada por el artista italiano del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Este dibujo se utiliza justamente para mostrar qué es la simetría, en este caso, aplicada al cuerpo humano. ¿En dónde más podemos encontrar simetría? La simetría la podemos encontrar en dibujos, en la biología, donde tanto organismos vegetales como animales pueden presentar propiedades simétricas. También en la geometría, en objetos cotidianos, y también puede estar presente en la música y en la literatura, pues hay composiciones musicales que son simétricas, al igual que textos y poemas que tienen esta propiedad. Un procedimiento común al crear piezas musicales es colocar secuencias con repetición de sonidos una y otra vez. También ocurre que una frase musical tiene motivos que se repiten en forma idéntica o que se repiten en forma más aguda o más grave. Es posible construir frases de manera que se lean igual de izquierda a derecha, como por ejemplo, yo dono rosas, oro no doy, que si la inviertes, dice exactamente lo mismo. En la poesía también es muy utilizada la simetría con relación a la medida de los versos que componen un poema. Ejemplos de simetría. Las figuras simétricas pueden ser muy sencillas o muy complejas, y puedes encontrar imágenes con simetría tanto en la geometría como en el arte, así como en la vida real. 1. La mariposa inferior tiene un eje de simetría y es simétrica, pero hay otros casos donde las imágenes tienen dos o más ejes simétricos. 2. Si observas esta figura, notarás que tiene dos ejes de simetría, uno vertical y otro horizontal. 3. Este triángulo es una figura geométrica con tres ejes de simetría. Al trazar cualquiera de estas tres rectas, el resultado será que la figura quedará dividida en tres partes idénticas. 4. En esta estrella puedes encontrar cuatro ejes de simetría. 5. Simetría bilateral en animales. Se trata de un tipo de simetría que implica la división de un organismo en mitad derecha y mitad izquierda, separadas por un eje. 6. También hay otros ejemplos en la naturaleza que presentan un diferente tipo de simetría radial y que se caracteriza porque puedes girar al organismo y su imagen se mantiene igual. 7. Cuando hablamos de simetría de aplicación, nos referimos a aquella en la que las partes tienen la misma forma, pero van creciendo de tamaño, como sucede con las series de las muñecas rusas conocidas como matrioskas. 8. Otros tipos de simetría son la simetría de abatimiento, que se logra en dos partes iguales de un objeto cuando se hace un giro de 180 grados. 9. Ejercicios de simetría. 10. Dibujos. Tú también puedes realizar tus propios dibujos simétricos en casa, con la ayuda de un dibujo como este. 10. Tienes que dibujar el sol y el paraguas de manera que la parte que queda a la derecha del eje de simetría sea igual a la izquierda. 11. Sol. 12. Paraguas. Ya hemos llegado al final de este tema. Como ejercicio para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de simetría. Dale a like y suscríbete para seguir aprendiendo temas tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!